Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Como ya os iba prometiendo en el video de hoy os traigo la nueva skin El nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo del 2021 Ya que hace muy poquito ya se ha filtrado la nueva skin que vamos a poder estar consiguiendo Obviamente todos los que estéis suscritos Así que antes de empezar con el video y de mostraros la nueva skin Como se llama y las cositas que traería y obviamente cuando va a salir Pues como siempre os dejo muy rápidamente el código del canal ROESCON2SY por si alguien de vosotros quiere hacer alguna compra a la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todas vuestras compras y todo vuestro apoyo Si te ha gustado el video pues deja un pedazo de like, suscríbete al canal, comparte el video y activa la campanita Para no perderte ninguno de mis próximos videos Pues bueno gente aquí lo tenemos Aquí estáis viendo la primera imagen del nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo del 2021 Traería esta skin, esta skin atentos porque se llama Deimos Y esta skin de Deimos pues se ha filtrado hace bastante poquito Es esta skin que estáis viendo de un hombre Ya sabéis que cada mes pues varían de chico a chica En este mes ha tocado un chico Y como veis pues parece ser una skin bastante terrorífica Aquí con esta máscara de color rojo Aquí estaríais viendo su cara con esta máscara Y importante, esta skin traería un estilo adicional Le podremos cambiar de color la máscara a verde Ahora mismo os voy a mostrar todo lo que incluye este nuevo pack Obviamente todos los que estéis suscritos pues vais a recibir todo esto Atentos, este sería todo el nuevo lote de cosméticos de este nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo Tenemos varios estilos del pico Como también tenemos dos picos Y atentos porque le podemos cambiar la máscara de color verde Y tenemos bastantes cositas interesantes que comentar De hecho, si ahora mismo os vais dentro del juego En la pestaña de la tienda de objetos del Fortnite Ya podéis estar viendo este nuevo club de Fortnite del mes de mayo De momento nos lo están presentando Aquí nos están informando de todas las ventajas que incluiría este pack O al menos algunas de ellas Porque este pack, atentos, va a traer bastantes cosas nuevas y muy interesantes Deciros que este pack va a salir el próximo 1 de mayo del 2021 Y de hecho ya han hecho el comunicado oficial Tenemos ya el blog oficial del club de Fortnite del mes de mayo Aquí nos informan de que muy pronto va a llegar desde el inframundo la skin de Deimos Atentos porque el pack del club de mayo del 2021 incluye a Deimos El esqueleto segador de armas Que no solo se une el Battle Royale con un nuevo traje Sino que también como un héroe de clase ninja en salvar el mundo No tenéis acceso en el salvar el mundo No os preocupéis El pack del club de mayo de Fortnite incluye acceso permanente al salvar el mundo Gente, así que si os compráis Bueno, si os suscribís a este nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo Vais a tener acceso completo al salvar el mundo Por lo tanto vais a poder estar generando pavos dentro del salvar el mundo Como lo hacen bastantes personas Ya sabéis que ahora mismo no se puede acceder al salvar el mundo al completo Solamente podéis estar comprándolo a través de unos packs del Fortnite Y bueno, os van a dar mil pavos Pero de esta manera vais a poder estar generando pavos continuamente Así que es un ofertón Aparte también nos informan de que este pack incluiría el acceso mochilero Filo del dolor Que va a tener varios estilos El pico victimario del dolor Creo que se llama así Que también traería varios estilos El envoltorio eco de infatalidad Y una pantalla de carga Todo esto es lo que vais a recibir al suscribiros a este nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo La verdad es que es uno de los mejores packs en cuanto a contenido Ya que vamos a tener la posibilidad de obtener tanto la hacha de esta skin Como también un pico que es como una especie de sierra Aparte de estos estilos de color verde La skin traería dos estilos adicionales Que le podemos cambiar la máscara de color verde También la pantalla de carga que ahora mismo os la voy a mostrar Un envoltorio Y obviamente pues los mil pavos que vamos a poder estar obteniendo cada mes Con estos clubs de Fortnite Deciros super importante que si habéis estado Bueno si os suscribisteis el día 10 por ejemplo del mes pasado Vais a recibir los mil pavos en el mismo día del mes de mayo Aparte otra cosita muy importante Es que toda la gente que ya tengáis el pase de batalla de esta temporada número 6 Al suscribiros a este nuevo club de Fortnite del mes de mayo Si ya teníais el pase os van a devolver los 950 pavos Esto para toda la gente que ya tenía el pase de batalla de esta misma temporada Y atentos porque esta también sería otra de las novedades Que incluye este nuevo pack del club de Fortnite Todos aquellos que os hagáis miembros de este club de mayo Vais a tener la opción de tener 3 meses de Spotify Premium Eso sí, todos los países participantes En España no podremos gozar de esta ventaja Ya que ya se sabe que España no es uno de los países participantes Pero en los otros países vais a tener la posibilidad de obtener 3 meses de Spotify Premium totalmente gratis Os van a dar un código y con este código tendréis que iros en la página de Spotify y canjearlo Pero insisto, en España no vamos a poder Pero es una de las novedades que incluiría este nuevo pack del club de Fortnite del mes de mayo Así que bueno gente, la información era esta Ya sabéis como va a ser el nuevo pack del club de mayo Que skin va a traer, todos sus cosméticos y todas las ventajitas Así que obviamente si os ha gustado el vídeo dejar vuestros likes Suscribiros al canal, compartir el vídeo y compartirlo Y nos vemos en el siguiente Un saludito y que seáis muy felices Chao Chau 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 Gracias.